¿Tienes un robot Oto en casa y deseas aprender a programarlo a través de su programa oficial lanzado por Oto Academy? En el video del día de hoy, aprenderemos a instalarlo y subir tu primer programa. A través de nuestro navegador de preferencia, ingresamos a la página oficial de Oto. El link a esta página te lo dejaré en la descripción de este video. Vamos bajando y seleccionamos en el botón Download Blocking Now. Ya automáticamente empieza a realizar la descarga. Por lo general el programa se guarda en la carpeta de descargas de nuestra computadora. Puedo ingresar directamente acá, pero si en el caso de ustedes no aparece el elemento en esta parte, se van a Documentos y a través de esto a Descargas. Y en la parte de descargas aparece Oto Blocking Setup versión 1.4.3. Doy clic derecho y ejecutar como administrador. Puede que aparezca este mensaje. Seleccionamos más información y ejecutar de todas formas. En esta nueva ventana seleccionamos que sí, aceptar y lo instalamos por defecto en la dirección que nos aparece. Una vez completada la instalación, damos clic en Terminar para que se ejecute el programa. Una vez haya cargado el programa, como podemos observar por primera vez aparece en inglés. Para eso hago clic acá donde dice GB English y selecciono Español para que se cambie al idioma que nosotros queremos. Aparecen acá tres niveles, nivel 1 que son estas estructuras básicas de trabajo, nivel 2 que se aumenta la cantidad de bloques y nivel 3 con muchas más funciones como tal. En nuestro caso vamos a trabajar entre el nivel 1 y nivel 2 conforme vayamos trabajando con el desarrollo del robot. Y ahora, para verificar que puedo cargar mis programas correctamente, vamos a subir un primer programa base. Para eso hago clic acá en este icono de birrete, donde dice Ejemplos y selecciono el primer ejemplo. Conecto mi robot a la computadora a través del cable micro USB. Una vez conectado, seleccionamos acá donde dice Arduino Nano Output Loader y también hacemos clic en Puerto USB. Como pueden observar, no reconoce el puerto de trabajo. Y este es un problema muy común que ocurre con las placas Arduino Nano, ya que requieren de la instalación de un driver llamado CH340. Vamos a pasar a instalar el driver para poder luego subir nuestros programas. Para poder descargar el driver CH340, vamos a ingresar a esta página nueva. El link también te lo dejo en la descripción del video. Y seleccionamos dependiendo del sistema operativo de trabajo. En este caso es Windows. Entonces seleccionamos Download de Windows CH340 Driver. Y va a empezar a hacer la descarga. Damos clic. Y doble clic en esta parte. No importa si está conectado o no nuestro robot. Para permitir cambios, damos clic en la opción Sí. Y acá simplemente seleccionamos el botón Install. Me indica que el driver se ha instalado correctamente. Selecciono Aceptar. Y vamos a verificarlo. Lo cierro. Y acá ya nos tiene que dar un puerto disponible. Voy a seleccionar Puerto. Y escojo el puerto que me aparece por defecto. En este caso el COM5. Y Subir. Hacemos clic en esta flechita para subir. Está empezando a verificarlo. Va a cargar el programa directamente hacia el robot. Para trabajar con NotoBlocking no es necesario tener instalado el IDE de Arduino. Directamente con este programa puedo generarlo. Cargado OK. Y eso significa que se ha guardado correctamente el programa en el robot. Voy a hacer una nueva verificación. Vamos a cambiarlo esto a 180 grados. Y está igual. Y lo volvemos a subir el programa. Veamos que haga ese cambio. Como podemos observar el robot movió sus servomotores. Eso significa que hizo todos los cambios pertinentes. Ya podemos empezar a programar a nuestro robot Otto. Si te gustó el video no te olvides compartirlo con tus amigos. Activa la campanita y déjanos un mensaje en la caja de comentarios por si quieres que veamos más videos al respecto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!